Ey, baby, vamos a caminar Ey, baby, vamos a compartir Ey, baby, vamos a ser felices Con todo lo que se cree en el diario que brilla Ey, baby, vamos a sonreír Ey, baby, vamos a descubrir La paz, aventura, las ganas de sentir Vamos a escapar arrancando del tiempo Mirar hacia atrás, devolver el reloj Poder borrar esos malos momentos Palma celeste al poder entrar Ey, baby, vamos a bailar Ey, baby, nuestros cuerpos juntas Entiendo y cantando al ritmo del fan Vamos a escapar arrancando del tiempo Mirar hacia atrás, devolver el reloj Poder borrar esos malos momentos Tu alma celeste al poder entrar Uh, um, uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¡Funky! ¡Sí! Vamos a escapar arrancando del tiempo Mirar hacia atrás, devolver el reloj Poder borrar esos malos momentos Y tu arma silencio poder entrar Ey, baby Ey, baby Ey, baby Ey, baby Ey, baby